En este combate de la noche, Virus, enhorabuena, segunda vez aquí, ¿sensaciones? ¿Qué es lo primero que has pensado? La verdad es que ha sido un poco raro el hecho de no haber acabado el combate porque Momo sangrase, sé que el rival lo ha puesto muy difícil, no le quito en nada en absoluto todo el trabajo, toda la trayectoria que ha tenido y más encerra enhorabuena a él. ¿Qué? No sé qué decir, es un gil, un gil, un gil. Viruz, ¿crees que una segunda vez ya conocer la sensación, no sé si ha sido la misma sensación porque el recinto es mucho mayor y la repercusión del evento es muchísimo mayor, pero ¿crees que te ha ayudado el haber vivido esto antes de alguna manera? En cierta manera creo que sí, pero el factor público no ha tenido nada que ver en cuanto al año pasado. No es lo mismo 80 personas que esto que estamos viviendo aquí, que son 12.000 personas. Más de 10.000 personas, ha sido una locura y la verdad que un fuerte aplauso a todos los que habéis venido a presenciar un evento como el de hoy. Sobre todo quiero dar las gracias tanto a Mamo y toda la gente argentina que ha venido a apoyarle, a mi esquina, que sin César, sin Nico y sin sobre todo John, que me ha acompañado en toda esta trayectoria, hubiera sido posible. Y en especial agradecérselo a mi abuela, que el día que me dijeron lo de la velada falleció, así que te lo dedica a tu nieto, ¿vale? Qué arroz, no te lo agradezco, le mandamos un abrazo muy grande a Viruz. Realmente perder a… Tiene que estar orgullosísima de ti, Viruz. De verdad. Enhorabuena, enhorabuena campeón. Realmente perder a un abuelo o a cualquier familiar, a cualquier ser querido, es fuerte, es fuerte. Y a un abuelo más todavía. Pues abuelos son todos, son todos. Joder, tenemos de todo aquí, tenemos show, tenemos… Lagrimillas, cómo nos descuidemos. No, mirá cómo… Sí, bueno. Ahora, Viruz me compró el corazón, un poco el corazón, pero… Nada, mandemos un abrazo fuerte a Viruz. Por eso no estuvo entrenando al principio. Y no lo dijo. Qué momento más bonito. Estás muy emocionado, Viruz. Ay, me emociona. Venga, esa oación, vamos, vamos. Que se lo merece. Se lo merece. Vamos, Viruz, vamos, Viruz, vamos, 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 vamos. Enhorabuena, Viruz. Bien, 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 Viruz, bien, 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 ahí Viruz. Fuerza, fuerza, Viruz. Dale, dale, sos un campeón, loco. Yo me pongo muy tontilla con estas cosas. La verdad es que sí, sos un campeón. No puedo más, sos un campeón. No puedo más. No puedo más.